Independientemente de todo lo que ha surgido y también lo que se ha dicho, que estas comparecencias no son más que una pasarela política de todo lo que al final de cuentas no se está cuestionando a ninguno de los secretarios o titulares de dependencias de gobierno. Bueno, lamentablemente hay muchas situaciones que pudieran ser cuestionadas al momento del que el titular en turno en el pleno pudiera ser cuestionado de todo el trabajo realizado durante este primer año, pero ese es el formato. Incluso el mismo diputado Julián Ricardo Magaña lo dijo en su momento. Es lamentable la manera en la que se están llevando estas comparecencias, pero pues al final de cuentas se han pospuesto. El argumento es esta falta de energía eléctrica, trabajos que realizará la Comisión Federal de Electricidad por esta zona del Boulevard Bahía y que pues también repercute al Congreso del Estado. Hasta el próximo lunes se van a retomar estos trabajos. Están muy cansados también los diputados, se van a ir a descansar unos días más. Sí, hombre, la verdad es que sí, Bruno, César, amigos, nos están viendo las comparecencias, pues han sido eso, únicamente un placeo para los funcionarios, salvo algunos detallitos únicamente, pero por ejemplo ayer estuvo Eugenio Segura, ahí tenemos la entrevista, un ratito más la vamos a presentar, pero pues yo concuerdo contigo César, simplemente ha sido un placeo de funcionarios, un día de campo para muchos de ellos. Gracias. Gracias.